El tema de las motos partió en mí porque, bueno, mi abuelo, para empezar, cuando era joven, viajaba desde Santiago a Cartagena con mi abuela y con mi tío y mi viejo cuando eran chicos, cuando tenían, no sé, 3, 4 años y partían de Santiago a Cartagena en estas motos que son como toritos. Un día encontré una moto que estaba en el patio de la casa de mi abuela, que era una motorrada imperial, de esta mega scooter, y la pesqué y me subí y ahí empecé a andar en mi moto en una Pulsar 180, que es una de las motos que la lleva, digamos, en Colombia, por eso más que nada la compré, me ha salido muy buena, nunca me he dejado botado. Bueno, una de las experiencias más brígidas fue cuando, bueno, yo fui desde Viña hasta el Hotel Puma Lodge allá en Sierra Nevada, desde Rancavo a 40 kilómetros hacia arriba, o sea, en total fueron como 260 kilómetros, 220, digamos, de asfalto y 40 kilómetros de ripio, barro y nieve también un poco porque iba hacia la cordillera, pues. Entonces, lo más acuático es que de vuelta tuve que venirme con nieve así, pero nevando en la misma cordillera, pues. Entonces, con esta moto y, bueno, ni nada, esa fue una de las rutas más vígidas, aparte que las manos de donde salían los guantes las tenía moradas, el casco me caía puro hielo de la mica el casco, no, increíble, o sea, en experiencia, después llegué a Colla, a un almacén chiquitito, me dieron las manos, las tenía moradas, y me dieron un tecito, en ese momento, así que me tomé un té y ahí me repuse y me fui desde Rancavo a Santiago con una lluvia torrencial, pero ya, eso ya no fue nada, pues. Lo que más me gusta andar en moto es, no sé, la sensación de, como de tú llevar tu vida en el volante, de tú, tu vida está en el volante, o sea, tú eres el que está a cargo de tu vida, no dependes de nadie más que de tus manos. Entonces, y aparte de eso, es muy rica la sensación cuando te bajáis de la moto, ese como, como ese relajo, esa calma que te da cuando estacionáis la moto. Mi sueño en el mundo de las motos es irme a Estados Unidos, donde están los desiertos de grandes carreteras, donde hay que darle nomás para adelante, y ir, puta, con una Harley Sportster, ¿cachai?, y irme escuchando con una radio, un tema de Queens of the Stone, que lo encuentro un grupo buenísimo, que me ha marcado a mí mucho, así que, ese sería como yo soñé un día esa weá, y quiero lograr algún día hacer eso. Corta, corta un poquito. Sí, ah, está bien. Corta, y ahí seguimos con la parte de la... Sí. Sí.